Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Bueno, les doy también la cordial bienvenida a Marian, Luis de nuevo y José. Bienvenidos a nuestra clase. La clase del día de hoy va a ser de reforzamiento, así que vamos a reforzar lo que hemos visto, ¿ok? So, I'm going to start. Tenemos a José, Luis y Marian. Ok, welcome Andrea. Muy bien, vamos a empezar y vamos a pedirle de favor a Luis que nos haga la oración. Welcome Diana. Buenos días, vamos a hacer la oración. Cada quien conforme su religión. Señor, te agradecemos, Padre amado, por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque has sido fiel a tu palabra y nos has guardado y protegido. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por la vida, por la paz, por los alimentos. Señor, en esta mañana te queremos pedir que bendigas a cada una de las personas que van a estar en esta reunión. Y a cada una de ellas, dale esa inteligencia y sabiduría para poder comprender. Ayúdanos, Señor, te pido también por los enfermos, por los que están en hospitales, por los que no conocen de tu palabra y por todos los demás problemas que hay en el mundo, en la sociedad. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que ya me escuchan mejor. Ok, thank you. Will you open your cameras? Because we are going to start, ok? So, welcome. Welcome, welcome. Ok, thanks so much. Very good. Manuel, welcome. Daniela Dardón, welcome. Ok, let's get started. Yo creo que ya estamos en la mayoría. Ok. I don't know if you see my screen. Do you see it? ¿Lo pueden observar? Ok, thanks, Luis. Ok, thank you so much. So, we are going to start. And the first activity that we are going to do is a scramble me. Ok. Ok, ¿qué significa eso? Ok. Vamos a jugar lo que es descifrar la palabra, ok? Ok, eso significa descifrar la palabra. Las palabras son las que nosotros ya hemos visto y vamos a ir descifrando. Por ejemplo, acá está la primera. Tenemos D, G, E, E, R, R. Así que, take out your books. Porque ahí vamos a encontrar las palabras que nosotros ya hemos visto, ok? Ok, bueno, vamos a empezar, pero vamos a hacer grupos, ok? Vamos a ver quiénes estamos por acá. Estamos José, Dayana, Andrea, Manuel, Marian, welcome. Who else? Daniela, welcome. Ok, we have one, two, three, four, five. Oh my gosh, ok. Sorry, seven. Ok, we are going to split into two groups, ok? Vamos a trabajar en dos grupos. Vamos a ver Luis y Fuentes con Dayana y Marian. Vamos a ver Luis y Fuentes con Dayana y Marian. El otro grupo sería Andrea. José, Manuel y Daniela va a estar en el grupo de Luis. Y Isa va a estar en el grupo de Andrea. Ok? Bueno, vamos a, voy a empezar a compartir de nuevo y ustedes van a observar la pantalla, ok? El que diga, yo ya tengo la primera, me dicen. A ver, la primera. ¿Qué palabra sería? Si está la T, G, E, E, R, R. Es una palabrita que estuvimos viendo la semana pasada. Ahí va una pista. Lo pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono. Ok, ¿cuál será esa palabra? Bueno, vamos a contar, a ver quién, ¿alguno de los dos grupos? El grupo de Luis, el grupo de Andrea, Dayana, Marian. A ver. ¿Cuál será esa palabra, no? Bueno, alguna de las palabras que ustedes ya encontraron acá. Sun, señor. Ajá. Orbit, también señor. Orbit. Bueno, Jimena. Muy bien, un punto para el grupo de Andrea. Orbit, ¿quién me habló antes? Yo, señorito. Ok, Marian, ¿qué dijo? Wish y Zoom, si no estoy mal. Ah, very good. Ok, two points. Vamos. ¿Qué más? Estas ya no. Estas tampoco. Y estas tampoco. Señor, la segunda no es astral. Yes, of course. ¿Quién me habló? Manuel. Ok, very good. Vamos, two points. Señor, universe. Universe. Very good. Ok, three points. Who else? Astronautic. No, señor. Ajá. Very good. Dayana, right? Ok, four points. Para el grupo de Andrea. I'm sorry, Luis. ¿Qué más? Señor, astrología. Astrología. Ajá. Ok, very good, Andrea. Three. Cuarta. ¿Qué más? Astral. Astrología. Astronautics. Orbit. Sun. Wish. Nos falta esta. Y la primera. Señor, creo que es universe. Universe. Very good, Jimena. Four. Four, four. Van empates. Vamos, la primera. Yes, very good, José. It's regret. Very good, José. Ok, where is José? Five, ok. Llevo una ventaja el grupo de Andrea por uno, nada más. Ok, very good. Very good. Ok, so. I'm going to share again. Ok. Así con los mismos grupos, vamos a describir. Describe the picture in one word. What do you think about the universe? Ya hemos visto acerca de esto. Pero, ¿qué es lo que ustedes, cómo pueden describir el universo? A ver, one word. ¿Van a saber cuántas palabras, ya sea en el chat o ya sea en Open Your Mic, ok? Ok, Big, José Navarro, ok. Llevamos five. ¿Qué más para el grupo de Andrea? Dark, señor. ¿Cómo? Dark, oscuro. Ok, dark. Ok, ok, very good. Five, five, five. Who else? Vamos, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más piensan del universo? It is ugly. It is bad. What do you think? Amazing. Very good, Luis. Yes, it is amazing, right? So, Luis, what is Luis? Six. Ok. What else? Who else? You know? Bueno, vamos, seis, cinco. I'm going to wait a moment. Ok, here. A life of regrets. ¿Se recuerdan qué es regrets? ¿Alguien que me diga qué es regrets? Ok, I'm going to read the chat. Ok, beautiful. Very good, María. Beautiful. Ok, vamos. Seven. Seven, six. A life of regret. ¿Alguien se recuerda qué era regret? Señor, eran como remordimientos, algo así, ¿no? Ajá. Very good. Ok. Lamentos, remordimientos, algo triste. Very good. Jimena. Seven, seven. Ok, very good. So, now we are going to look at the pictures and you are going to decide what do you think about the regrets, only regrets, in your life. It is good or it is bad. What do you think? What do you think about regrets? Ok. Ok, ya sabemos de qué es lamentos, es algo, ok. And you are going to thumbs up, is it good, or thumbs down, is it bad for you? Ok, what do you think? Acerca, ya vi algunas experiencias que contaron y las cosas que se, que dice. Entonces me van a decir, that is good or that is bad. ¿Qué les pareció? No lo que es la tarea, sino que su experiencia, el regret, el lamento. ¿Será que es bueno? ¿Es malo? What do you think? I'm going to stop sharing and I'm going to see. Ok, what do you think? Is it good or is it bad? Bad, ok. Who else? Luis. It is good. Bad, ok. Isa. Andrea, very good. Bad. Juan. What do you think? It's bad. Dayana. Ok. En Daniela, please open your camera. Ok, very good. Yes. It's bad. ¿Por qué será malo? A ver los que respondieron. Bad. ¿Por qué? ¿Alguien que me pueda decir? Está bien en español. ¿Por qué será malo? ¿Por qué lamentarse es malo? A ver. What do you think? Boys and girls, are you there? Are you thinking? Señor, lamentarse en general es bueno porque así se aprende de las cosas malas que se han hecho y si usted lo decía así como lo decía respecto a nuestra experiencia, tal vez también es malo porque si nos arrepentimos es porque está mal y por eso vamos a aprender para no volverlo a hacer. Exactly, right? Ok, very good. That is a good answer, ok? Ok, very good. Now we are going to... Ok, here we go. We have a girl here and we have this sentence. Vamos a ver... A ver, Dayana, please read this sentence. Color red. Léalo. I did not study hard in the school. Ok, I did not study hard in the school. That is in the past, right? Because this is... I did not study hard in the school. Now we are going to look for this... for this sentence. So, Isa, please read this sentence. I wish I had studied harder in the school. Ok, that is... I wish I had studied in the school. Ok. Observen bien esto porque después les voy a hacer una pregunta. Ok, and this... This is a boy and he is thinking about... Oh, I want to be an astronaut when I want to grow up. Ok? So, the question is... Number one or number two? What is... A regret? A ver... What is a regret? Number one or number two? Open your camera or... Ok, number one. What is a regret? Solo veo a dos, los demás. ¿Cuál se estará lamentando? Number one, right? Ok, very good. Number one. Yes, number one. Ok? Number one. ¿Y cuál será un dream? Yes. Which is... Ok? Number two is a dream. Ok? Ok, very good. Solo para aclarar. Esto, el number one, es un... Regret. ¿Por qué? Porque I wish I had started harder in the school. And this is a dream. Porque in the future, I want to be an astronaut, right? So, I'm going to... Ok. We are going to play. Let's play bingo. Ok? So, please, I'm going to share a link. And you are going to enter. Wait. Ok. Here we go. This way, hold on. I'm going to share through the chat. And you can enter, right? So, what happened here? Ok. Enter to this link. And you are going to observe, like this. And take out your book. Vamos a ir en la página 78. Seventy-eight. Y vamos a jugar bingo, ok? Yo sé que ahí tienen sus libros, entonces vamos a ir a la página 78. No sé si ya están por ahí. ¿Ya tienen su hoja de bingo? Yes, no, no yet. Diana, ¿ya tienen su hoja de bingo? No? Ah, bueno. La hoja de bingo está en el link que les acabo de enviar. ¿Qué? Y aparte vamos a utilizar la hoja número 78, number 78. Ok, thanks. Thanks, Mari. I'm going to take notes. ¿Ok? Are you there? ¿Ya estamos ahí? Yes, no? No, señor, espéreme. Ok. 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 Yo voy a decir una palabra. Y ustedes lo van a tener que encontrar ahí en su hoja. Por ejemplo, si yo digo live y usted tiene live, solo le da el click y ya le parece lo que es un pink circle o red purple. I don't know. Ok. Le aparece de otro color ya marcado. Eso quiere decir que esa ya pasó. Ok. Y así sucesivamente. Si la tiene. Si no la tiene, entonces no. Ok. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, orbit, la persona que tiene orbit va a decir, ok, yo la tengo, o I have it, y me va a dar lo que es, que es un orbit, ok. Así lo vamos a jugar. ¿Qué es un orbit? O si yo digo Saturn, ¿qué será un Saturn? Saturn, yeah, no todos tienen las mismas, right, yes, José, no todas, todos tienen diferente, ok. Entonces, y me van a dar a conocer lo que es el significado de cada uno. Claro, live, podríamos decir de que dónde hay vida, en qué planeta, entonces ustedes van a mencionar qué planeta hay vida. Y al final, el que tenga todas va a decir, bingo, ok. Y vamos a seguir jugando con los dos equipos, Luis y Andrea, ok. So, let's get started. I don't know if you are ready. Are you ready? No, señor, espérese, me está cargando. Ok. La persona, por si un caso, no tiene la hoja, pero es parte del equipo, puede ayudar a su equipo a dar la definición, ok. Ok. Hola, Juan. ¿Ya hizo? Ahorita voy, señor, espéreme. Ok. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Bueno, thumbs up. Quiero ver thumbs up. Sí, ya lo definí. Ya, señor, ya. Ok, thanks so much. Ok, let's get started. A la one, a la two, a la one, two, three. Astrology. If you have it, click on it. Astrology. And the definition. What is the definition of astrology? Open your mic and tell us. Estudia la posición y el movimiento de los astros. Yeah, but in English, please. In page 78, you are going to find, ok. The use of the location of the planets and stars to the future. Future. Ok, very good. Ok, vamos a ver. Manuel está con Andrea. Ok, eight. Ok, very good. Now, constellation. Bingo. Ok, Marian. A configuration of stars. Ok. Ok, very good. Marian is... Ok, with Luis. Ok. Señor, pero si yo lo leí. Yo dije lo de constellation. I'm sorry, I'm sorry. Ok, nine. Sorry, sorry, sorry. Pese a quemar. Ok. Astronomy. Vamos, busquen ahí. Astronomy. Bingo. Astronomy is... Astronomy, astronomy, astronomy. The scientific study of the objects and matter outside the Earth's atmosphere. Atmos... Ok. Very good. Ok. Now... Stars. Stars. A natural luminous body visible in the sky. The stars and eyes are big and they worked. Ok. Thanks, Andrea. Ten. No sé si lo encontraron en su hoja. Ok. Ok. Mars. Mars. That is easy, easy. Mars. Mars. ¿Nadie tiene Mars? ¿Nadie tiene Mars? Ok. Ok. Ay, pero si está bien fácil. Mars. Mars is the fourth planet in order of distance from the sun and the second moon in the solar system. Yeah. In the second. But you can say also, this is the red planet. Ok. That is really easy. Very good. Thanks, Diana. Ok. Marian, you are going... Luis. Night. Very good. So, next one. Astral. Bingo. Ok. What does it mean? Bingo. Of our reading to the stars. Ok. Isa de Luis. Ok. Vamos a darle los puntos a los dos. Ten en eleven. Bueno, vamos a ver. Neptune. Neptune. Vamos, chicos. Neptune. ¿Nadie lo tiene? Neptune is the eighth planet in distance from the sun and the farthest in the solar system. Yeah. Ok. Diana. Ok. Eleven, eleven. Muy bien. Bueno, vamos a empate. Orbit. 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 Bingo. The party. To revolve in an orbit. Somos del mismo equipo. Entonces vale lo mismo. Eso es bien. To revolve in an orbit. The air at orbit is the sun. Yeah. Ok. To revolve in an orbit. Ok. Ok. Twelve. Very good. Ah, no. Saturn. 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 Vamos, el equipo de Luis. Saturn. Do you remember Saturn? Saturn. Do you remember Saturn? In the solar system counting from the sun and the only one, one width. And visible ring system from air. Ok. Very good. Um, intergalactic. Bingo. It's between galaxies. Ok. ¿Quién me habló? Luis. Luis. Ok. Ok. Wait a moment. Ok. Now. Life. What is life? What is the planet? Bingo. The planet is Earth. Earth. Ok. Very good. Luis. Twelve. Ok. Astronautics. Bingo. The science of the construction and operation of vehicles for travel in space. Yeah. Ok. Very good. Who is that, right? Ok. Fourteen. Alguien ya tiene... Bueno, lo vamos a jugar de esta manera, entonces. Luis lleva twelve en Andrea. Fourteen. The group. Ok. Andrea's group. En Luis's group. I'm going to... Vamos a seguir jugando. Y ahora sí quiero que abran sus cámaras porque vamos a jugar acá en la pantalla. Thanks. Ok. Ahí listos. Ok. Vamos a ver cómo son dos equipos. No sé si alguien se unió más. Permítame. Juan. Juan. Yo creo que Juan no estaba con nadie. Así que Juan va a jugar con... Con Andrea, José y Manuel. Ok, Juan. José. José. Ok. José. José y Dayana, ¿verdad? Ahí va José. ¿Quién más me faltaba? Solo. Bueno. Ahora sí, vuelvo de nuevo. Juan va a jugar con Manuel. Y... Perdón. Con... Con Andrea. Bueno. Vamos a ver el grupo de... Grups Andrea. What is the name of your group? A ver, el grupo de Andrea. Busquen un nombre. Hola, Andrea's group. José, manos. Póngale Marquense. Marquense. ¿Estás concordando con esto? ¿Estás concordando? ¿Sí? Ok. Voy a Marquense. Ok. Team 2. Luis Group. Tayana, Marian, Daniela... Ahí. Oh, Daniela. What is Daniela? José. José. Sorry. What name? Tayana también. Nombre, póngale. ¿Cómo? Nombre, así. Nombre. Name. Mejor nomás a poner Luis Group. Name. Bueno. Bueno, vamos pues. Tenemos... I'm going to... Wait a moment. Ok. Tenemos homophins, irregular verbs in past participle, and regular verbs in past participle, and planets. Los que tienen guiones ya no, ok? Estas dos columnas ya no. Los que tienen guiones no vamos a jugar con eso. Vamos a jugar con homophins, irregular, regular, and planets. Ok. So, vamos a dar a name. Ok. Vamos a hacer con el grupo name. Así que vamos a elegir... A ver. One number. One hundred. Yo creo que la otra vez jugamos de esto. Entonces ya más o menos sabemos, ok? Si elige usted más, usted va a tener más puntos. Right? Bueno, vamos. Vamos. Name. El grupo name. ¿Quién va a hablar? O digo. Luis, Dayana, María, Daniela y José. One number. Give me one number. Vamos, Dayana. Dígame un número. ¿One hundred? Puede ser cualquiera. Primero me va a decir... Sorry. Primero me va a decir... La columna one, two, three, or four. Y después me va a decir la cantidad... One hundred, two hundred, three hundred, four hundred. Bueno, ahí me están diciendo. Ok? Mira a su compañera. Homophins, irregular verbs, irregular verbs, or planets. 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 ¿Mario? Ok. One hundred, two hundred, three hundred, four hundred, and five hundred. Three hundred, vaya. ¿Te ayudan, chicos? Ok, it is the largest, it is the largest planet. Estamos hablando de planets, ok? It is the largest planet. Bueno. Bueno. Vamos a contar de uno al cinco. One. Two. Three. Four. What is it? Saturn, creo que sí, no sé. Saturn, I'm going to check. Jupiter. Ok. Thanks. Now, Mackenzie. Homophins, irregular verbs, irregular verbs, or planets. Planets means four hundred. Ok. Vamos, ayuden. It is the world of water. It's the earth, la tierra. Earth, right? Earth. Ok, very good. Now, name. Homophins, worst, irregular, irregular planets. Luis, Marian, who else? Diana, Daniela, Jose. Vamos, chicos. Planets. Ok. One hundred, two hundred, or five hundred. I'm going to check the chat. Permítame. Two hundred. Ok. Two hundred. Van a jugar ahí. It has rings. It has rings. This is a planet that it has rings. What is the name of the planet? One, two. Ok, I'm going to check the chat. Southern. Oh, I'm going to check. Very good. Ok, name. Good job. Yo creo que José es de nuestro equipo. ¿Who? Sí, yo creo que José es de nuestro equipo. No sé, la verdad. No, estamos Luis, Diana, Marian, Daniela y José. Ah, sí, es cierto. Lo tenía con... Bueno. Bueno, van los dos. Sorry for that. Ok, now. I'm sorry. I'm really sorry. Sorry, José. Bueno, ahora va a quedar en el grupo de Luis. Lo siento. Ok, vamos. Bueno, entonces... Marquense. Homophins irregular, irregular o planets. Vamos. Andrea, José... I'm sorry. Ya no. Andrea. Manuel, Juan, Enisa. Vamos, chicos. I'm going to check. Sí, regular. Ok, regular. 100, 200, 3, 4, or 500. 4. Ok. Vamos, todos. What is the past participle of MET? Este es el presente. Present, meet, MET. ¿Y cuál sería el past participle? Para mí, sí. Creo, creo, creo que es MIT con una E. Ok, ok. Very good. MET. Marquense. Ok, very good. Now, name. Names group. 500, 500, 500, or what? Planets? 500. Yeah, ok. It is the, oh, I'm going, I'm going, the smallest planet and the closest to the sun. Contesten muchis. It is the smallest planet and the closest to the sun. Closest, remember that is, I'm going to check. Ok, very good. Mercury. I'm going to name, right? I'm going to, ok, very good. Good job. Vamos con el grupo de marquense. Homofees, verbs, or regular, regular or planets. Ahí está Andrea. Regular verbs. Ok, regular, regular, right? Ok. What number? Give me a number. Este, como era, five, no? Hundred? Five hundred, ok. Wake up, this is the verb, wake up, walk up, and what is the past participle of this? That is the wake up, walk up, and what is the past participle? Woke, creo, no sé cómo se dice. Woke? Ajá. No, señor, el lágrito azul. No, no le haga caso, creo que, creo, no, no es wake, no. Creo que es wake up, pero me quedo con waken, con N al final creo que es. Ah, bueno, póngase de acuerdo. Woke up. No sé. Wake, woken, 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 es que no me recuerdo, sé yo, woken, creo que con N al final. Ah, bueno. Vamos a checar. Ok, woken, very good, woken. Isa solo le faltó la N. Pero, but very good, ok, marquense. Very good. Now, vamos con la última. Luis, Diana, and Mariana. Names group. Regular verbs. What number? 300. What is the past participle? Eat, eight. Names group. I'm going to check. Ay, señor, no sé cómo se pronuncia, pero es E-A-T-Eiten, si no estoy mal. Item. Vamos a checar. Very good. What is this name? Vamos a ver cómo quedamos. Bueno. One thousand three hundred. Marquense. And name, seven hundred. Bueno, vamos a darle una oportunidad más. Vamos a jugar la última ronda para ver si desempatan, alcanzan. Something like that. Ok, so, marquense. Homophies, irregular, regular, or planets? Irregular verbs. Irregular verbs. What is this name? Five hundred. Ok, five hundred. Va con todo. Carry. What is the past participle? Carry, carry, carry. Creo que se le agrega I-E-D, entonces sería carry it, con I-E-D al final. Are you agree? Los demás están de acuerdo? Ok, I'm going to check. Carry it. Pero with, marquense. Bueno, vamos con la última de name. Names group. Homophies, irregular verbs, or regular verbs en plan. Ok, irregular, right? Four hundred. What is the past participle of plan? Do you remember that the irregular verbs, it doesn't change in the past and past participle, that is the same? That is a clue. Think, think. Boys and girls. Luis, Diana, Marian, José. Ah, creo que hay ahí. Plan. Ok. Plan. Yes. Plan. We are going to double the N. Ok? That is easy, super easy. Name. Here we go. Y quedamos con, ok, one hundred, one thousand and eight hundred and one thousand and one hundred. Así que, marquense tiene. I'm going to, I'm going to, ok, that's good. I'm going to stop here and I'm going to, wait, please. So, this is another activity. Aquí les, aquí les damos lo que es solo verbs in past participle. Solo que voy a regresar aquí a mí. Past participle. Y vamos a jugar random words, ok? El past participle quiere decir de que ustedes van a formar oraciones utilizando I wish I had. Acerca de la tarea, ok? I wish I had, y el verb, el verb, el son, ok? Ok, pero yo ahora voy a elegir. With the same group, Jose, with the same group, don't worry. Ok. Ahora, en esta ronda yo voy a elegir, ok? So, por ejemplo, si yo digo el grupo de Luis, y en el grupo de Luis está Diana, me va a decir la oración, ok? Si yo digo en el grupo de Andrea... ¿Cómo es la oración? Remember, I wish I had, y después el past participle. El past participle, voy a mover acá. El past participle, que le toque. Por ejemplo, done. Entonces, yo voy a decir, y acá tengo mi relojito. Entonces, yo voy a decir, I am going to start. I wish I had done my homework yesterday. Ok? I wish I had done my homework yesterday. O sea, recuerdan que son regrets, right? Ok? I wish I had done my homework yesterday. Algunas pueden ser negativas, algunas pueden ser afirmativas, right? You are going to get points if your sentence is correct. Ok. I don't know if you have any questions. Let me know. Questions? ¿No hay questions? Bueno, vamos a intentar. Ok. Vamos a ver quién va de primero. A ver, José, va de primero. Ok? Let me... Ok. Hola, Juan. Ahora sí, por favor, abren su micrófono, porque no voy a ver el chat. Ok? Vamos, José. Woken up. Woken up. Yes, woken up. José, I'm sorry. Your mic doesn't work, right? Ok. Entonces, escríbanme en el chat. Solo ustedes, los demás ya no. Vamos, ya somos bien. 30 segundos, 31, 32. Tiene 45 segundos. I wish I had... Daddy, I'm going to... Ok? I'm going to... Bueno. Vamos a ver, todos ahí ayudándome. En el grupo de... José está Luis. Así que dice... I wish I had woken up late yesterday. I wish I had woken up late yesterday. What do you think? A ver, el grupo de... De Andrea. ¿Qué piensas? It is correct or it is not correct? I wish I had woken up late yesterday. ¿Estará bien? Yo digo que sí, señor. Ah, bueno. I wish I had woken up late yesterday. Bueno, él dice que es... Es afirmativo. Ok. The structure is correct. Este es el grupo de Luis, ¿verdad? Ok. Vamos con el grupo de Andrea. En el grupo de... Vamos a empezar con Andrea. Vamos, Andrea. Open your mic. Met. Met. Vamos, Andrea. Open your mic. Y vamos. Tiene 45 seconds. Met. Si yo... Met es conocido, ¿no? Bien. Entonces, sería... I wish I had a... Had me met... Me dice el uno. María. Ok. Very good. I'm going to start... Restart... Andrea. Ok. Now... Diana. Baked. 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 Cakes. Imagine a situation. I baked a cheesecake. Ok. But with wish. I wish... I wish... Y después lo que sigue. ¿Alguien le puede ayudar a Diana del grupo de Luis? Yo. A ver, pero solo las primeras y que ella termine. ¿Alguien le puede ayudar a Diana del grupo de Luis? I wish I had baked... Ajá. A cheesecake. Ok. Very good. Diana, Luis. Ok. Now... I want to reset. Ahora, ¿quién me falta? Manuel. I wish I had eaten early. Early? Ok. Very good. Very good. Now... Juan. Ah, no. Juan está con ustedes, ¿verdad? Daniela. I don't know if Daniela is there. I'm going to check. Daniela, no. Ok. Vamos a ver... ¿Tienes más me falta? Diana. Sorry. Ya está. Marian. Hug. I wish I had... Don't... 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 Ok. Vamos a utilizar had de nuevo, ¿ok? O sea, que ahí van a haber dos had. El had que utilizamos siempre y este como verbo. ¿Ok? Entonces, I wish I had had... ¿Y qué me decía? Something, I think. Ok. I wish I had had something. ¿Cuál es el... El verbo? El verbo es have. Ok. Entonces, I wish I had had. Van dos veces. Ok. But good job. ¿Quién me falta de este grupo? Juan. Vamos, Juan. Worked. 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 Vamos, Juan. No está aquí. Ok. Vamos, Isa. Worked. 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 remember is work in the present I wish I had worked I wish I had worked y ahí podemos yesterday or I wish I had worked harder yesterday, very good ok now this is I'm going to pay attention to the screen please this is the content about your test your test is going to be about the universe the name of the planets the ASTR por ejemplo astral, astronomy astronaut and homophobic words ¿qué significa esto? por ejemplo si decimos son de hijo y son de de Mr. Sun del sol ¿verdad? that is the same solo eso tenemos que estudiarlo y después tenemos wishes and regrets ¿se recuerda? la estructura de esto I wish I had y el verb in past participle this is the content que viene en su examen ok take a screenshot take a screenshot or take a photo pero yo también lo voy a subir en el aula virtual para que ustedes tengan conocimiento es muy fácil super easy así que esto sería si alguna duda tienen let me know por favor a los chicos que no entregaron sus tareas también entregarlas y voy a dejar así mientras ustedes si tienen alguna duda voy a dejar el tiempo a Miss Jocelyn and I'm going to stop sharing thank you Miss Jari thank you for all guys it's a moment it's a moment to tell you goodbye es el momento de decirles chicos adiós creo que Miss Jari ya lo había dicho de verdad para mí fue un gusto un placer poder trabajar con ustedes no lo podemos hacer todo el año de manera presencial pero creo que podemos vivir buenos momentos momentos felices momentos de enojo momentos de tristezas momentos quizás de en donde ala señor ya no hable más inglés porque no lo entendemos pero déjenme decirles chicos que para mí fue un placer conocerlos Andrea Isa Marian Dayana Luis Manuel entre muchos otros compañeros para mí fue un gusto poder conocerlos poder disfrutar un momentito presencial y un momentito también así en línea con ustedes creo que es una nueva experiencia para tanto para ustedes como estudiantes como para nosotros como docentes y ahora sí como dice el colegio viva la experiencia Galileo y vaya que qué experiencia hemos vivido este año entre como les vuelvo a repetir entre tristezas enojos iras quizás pero de verdad a mí me dio gusto me dio un placer poder conocerlos thank you Miss Yari thank you for your help thank you for all and God bless you and it's a pleasure to meet you and thank you for teach me all the things gracias chicos de verdad le estaba agradeciendo a Miss Yari ahorita sí les agradezco un montón a ustedes gracias por todo el aprecio el cariño y por demostrarme que si nosotros queremos podemos lograrlo en algún momento yo les he dicho inglés no es fácil yo lo sé es un poquito complicado pero creo que si ponemos de nuestra parte vamos a lograr aprender el idioma vamos a ser aquellas personas que siempre hemos soñado ser en todo momento gracias por todo chicos y no les digo adiós sino hasta pronto quizás si Dios nos permite la vida y el poder seguir trabajando para el colegio pues aunque ya no les dé clases los voy a seguir viendo dentro del establecimiento y si no chicos pues allá en la calle voy a tener el gusto de decirle ah Marian fue mi estudiante ah Andrea estudió conmigo voy a tener ese gusto de decirles eso entonces no sé si tienen algo que decir chicos pero de mi parte yo estoy muy agradecida con Dios y con ustedes por la oportunidad de haber trabajado con ustedes no sé si alguien quiere decir algo igual enseño un gusto haber sido estudiante de usted y de la señor Yari porque las dos nos enseñaron bien siempre nos enseñaron un poco más de inglés y les agradecemos por tenernos paciencia y por tener que repetirlo en español en varias ocasiones entonces también espero poder verla el otro año y bendiciones para usted y feliz navidad Gracias Voy a llorar Ok, Miss Yari gracias Ahora tiempos con usted Ok, wait a moment Ok, I'm going to share Solo me voy a robar un minuto nada más Bueno, me hubiera gustado que estuvieran los demás ¡Suscríbete! 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 Ok, thanks so much Solo me queda resta decirle que muchísimas gracias por abrir las puertas también de su casa y yo poder entrar y ustedes pueden entrar a mi casa también y estoy muy agradecida porque aprendí mucho y yo creo que puse mis conocimientos en práctica con ustedes Muchísimas gracias Bueno y ahí estamos bien Goodbye boys and girls ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, señorita! ¡Ahí se cuidan! ¡Las dos! ¡Las quiero mucho! ¡Adiós, Marian! ¡Cuídese! ¡Adiós, José! ¡Adiós, Diana! ¡Adiós a todos! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Adiós!